Hola, ¿cómo están? Yo soy Mango. Ha pasado algo de tiempo desde la última vez que dije eso. Wow, es muy extraño. Antes de comenzar con este entrenando, tengo un código para ustedes. Seguramente ya lo vieron, pero por si no, aquí se los dejo. Este código da unos accesorios, que es un bouquet de rosas de San Valentín y un peluche de San Valentín. Nos tenemos que conformar por eso, porque Star Stable ya no hace ningún evento de San Valentín. Pero me voy a quedar con las rosas, porque el papel le combina con la manta que tengo, así que mínimo eso. Bueno, ahora sí empecemos, porque si no, nunca terminamos. Algo de lo que tenía ganas de hablar es un poco sobre los ponies galés o Welsh pony. Tengo sentimientos mixteados, porque siento yo que era una raza que no necesitaba una actualización tan rápido. Todo el mundo ha estado preguntando, ¿dónde están los Shires? Yo quiero un Shire, y si es cierto, yo quiero un Shire. ¿Dónde está la actualización de los Shires? Pero sí, entiendo que igual los Welsh pony tienen mucho que ver en una historia con la familia que está en el casco sur. Y entiendo que si quieren actualizar esa misión con el Welsh actualizado, pues sería buen momento. Así hacen dos cosas a la vez, ¿no? Hacen que la misión se vea más bonita y de paso actualizan una raza. Que yo hubiera preferido nuevamente que se hubieran esperado un poco. Siento yo que hay razas como el Mustang o vuelvo a repetir el Shire, que se miran muy fuera de lugar para los actuales gráficos del juego. Más que los ponies galés, siento que los ponies galés todavía no se miraban muy fuera de lugar. De hecho, yo estaba debatiendo antes de irme si agarrar uno, comprar uno o no. Pero me tuve que controlar, tuve que decir, no hagas una estupidez, no lo compres. Porque seguro Star Stable va a salir con algo y va a lo actualizar. Y justo lo que pasó, creo que si no estoy mal, dos semanas después de que salieron los Appaloosas o algo así. Salieron los spoilers de... O casi un mes, no sé, pero luego luego salieron los spoilers. Y poco tiempo después Star Stable reveló finalmente... Que iba a ser la siguiente raza. Claro, porque si ya salieron los spoilers es obvio que eso va a ser lo siguiente. Y cuando vi eso, me quedé con cara de... ¿What? Ha sido muy rápido. Sí me puse como muy... Me sentía muy rara. No enojada, porque este es un juego. No me enojo con nada del juego. Pero sí, este... No sé... Tampoco triste es la palabra, porque obviamente es... No pasa nada, ok, tranqui. Pero... Me sentí un poquito, no sé, decepcionada. Todo lo que hacen es sacar caballos a este punto. Yo no sé... Cuánto más puede durar este juego siguiendo este paso. No creo que vaya a durar 10 años como... Ha dicho que según vaya a durar. Y tengo el volumen de las carreras muy alto. Déjenme checar. Voy a bajarle poquito al sonido de... Al volumen musical, bueno, que de hecho ya lo tengo muy bajito. De por sí lo tenía como la mitad. Lo voy a bajar un poquito más para que no... Porque ya después de hacer estas carreras tantas veces, este... El sonido de la música puede ser cansado. Ahora, hablando un poquito del modelo en sí. De lo que sabemos que es un adelanto al fin y al cabo. Así que voy a hablar de lo que sabemos hasta ahorita. Hasta el punto del que estoy haciendo este video. Primero que nada, los ojos. Estoy de acuerdo con mucha gente en el que los ojos deberían ser rebajados. Están muy gigantes. Se ve incluso un poquito, en mi opinión, desproporcional con su cara. Parece que fueran, este... ¿Cómo se dice? ¿Potrillos? Lo cual... No sé, no me sentiría a gusto, este... Corriendo por Jorvik con un potrillo. Porque no se supone que te debas de subir a un caballo que todavía está... Bebé o chico que no está lo suficientemente maduro para que... Lo tengas que poner a trabajar de esa manera. Así que... Primero que todo, debería de haberle... Ya sé que no lo van a hacer porque ya sacaron las imágenes. Así que... No pasa nada, o sea... X... Ay... Pero... Este... No sé... Hablando de las animaciones, de lo que yo recuerde... Porque ya hace como una semana que... Que vi, este... Los movimientos y todo. Así que estoy hablando de lo que yo me acuerdo. De los movimientos, no tengo... Este... Mucho... Problema. Lo que sí es de que cuando corre, siento que la forma en la que... Cuando galopa, este... A máxima velocidad. Siento que... El movimiento que hace con el cuello... No es tanto. En plan, se ve como que muy tenso. No sé si sea realista o no. Yo no estoy en plan... Hablando que si la versión real de ese caballo... Corre igual que la de Star Stable. Por eso es bueno. No. Este... No digo que no lo sea. Probablemente sea... X. El punto es de que ya... No creo que sea como buena idea... Comprarlos mucho con los caballos de la vida real. Porque... Star Stable es un juego, al fin y al cabo, de fantasía. O sea, tiene algunos aspectos de la vida real. Pero yo siento que no se decide mucho. Podrían hacerlo como lo habían hecho antes. O como yo recuerdo que era antes que la historia principal había mucha magia. Y eso es bonito, ¿sabes? Me encanta la idea de tener una varita mágica. Que al fin y al cabo, ya después de que haces la historia, ya no utilizas nunca. No puedes utilizarla tú. Ni siquiera en las misiones. No puedes moverla tú. Presionar siquiera un botón para que... Lances, los hechizos o cosas así. Lo cual es potencial perdido nuevamente. Sería muy cool que pudiéramos hacer eso. No creo que sea algo tan complicado de implementar. A nivel del que presionando un botón salga el rayo. Simplemente cosas así, ¿saben? Son los pequeños detalles. Pero bueno, igual con las animaciones, siento que las piernas... Las patas de adelante, las dos patas delanteras... Se mueven mucho hacia adelante. Otra vez cuando galopa. Cuando camina y todo, etc. No le presto mucha atención a las animaciones de los caballos. Porque el 99% de las veces los vas a estar viendo galopar. A no ser de que sea un caballo para una actividad en específico. Ya sea doma o cualquier actividad. No sé, salto o algo así. Entonces sí te vas a fijar mucho en la animación del salto. O animación de trote o cosas así. Pero como es un pony que... No sé para qué se utilizaría. Si en alguna disciplina inventada por el jugador acá en el juego. Este, se utilizaría un pony. Este, un whale. No tengo idea. Pero eso sí, tiene sus detalles. Para mí, en lo personal... El... El... Las... Hablando de los pelajes o del color de las pieles. No sé todavía cómo se llama eso. Si alguien sabe cómo se dice. Este, pues sí. El color de los caballos. Porque decirle el color nada más así. Siento que suena un poquito extraño. Ahí, ya me choqué. Este... Si alguien sabe, por favor, dígamelo. Porque no tengo idea. Pero sí, este... Hablando del pelo o de los colores. Por así decirlo. El... No sé. Pero siento que son muy random. Primero que nada, no tenemos los pelajes que teníamos antes. Eso ya es malo de por sí. No sé por qué Star Stable dice que... Versiones actualizadas. Consigue el tuyo ya. Pero hay mucha gente que he visto que le gustaría tener. No por decir yo. Porque yo antes no compraba caballos. Yo pasé una gran época de mi vida en Star Stable. Siendo... Siendo esa persona que... Pues simplemente no podía. Y... Y ya. Así que no, no era de comprar mucho. Pero yo tenía un Welsh. Tuve un Welsh alguna vez. Creo que fue el blanco o gris. Blanco o gris, claro. No sé cómo se diga. Yo le voy a decir blanco porque lit es blanco. Pero hay gente que sabe que es gris o le dicen gris. Está bien. Pero sí, tenía el blanquito. Y creo que se llamaba Snow... Snow algo. No me acuerdo el segundo nombre. Pero sé que el primero se llamaba Snow. No voy a estar comprando... La versión actualizada no voy a comprar el blanco. Porque no me gusta. En plan, es muy simple. Probablemente de todos el que más me gusta es... Déjenme ver. Les voy a poner una imagen aquí mejor. Sé que en estos videos casi no... No, el chiste es no editar tanto. Porque estos videos soy yo hablando de lo que estoy pensando en este momento sobre cualquier cosa. Ya sea el juego o lo que sea que esté pensando. Pero sí, la imagen que vieron es el que más me gusta porque siento que es el más detallado y el más bonito. Y probablemente si sale, pues obviamente me voy a comprar uno. Que sé que yo me quejo mucho de que... Oh, ¿por qué sacan tantos caballos? Y al fin y al cabo sí es cierto de que uno no tiene que comprar todos los caballos que saca Star Stable. Está bien, yo lo entiendo. Pero a este punto del juego... Sé que todavía tengo muchas misiones por hacer. Pero al final esta es una cuenta nueva. Y toda la experiencia que vive la gente que ya lleva un montón de años jugando esto ya la viví. O sea, en mis otras cuentas me quedé sin absolutamente nada que hacer. Sí es cierto que las colecciones no las completé. En plan buscar, yo que sé, al Dragón Rojo o... ¿Cómo se llamaba? Todas las memorias de Kassen y no las completé. O sea, no tengo al caballo que es gratis haciendo equitación del alma. Eso nunca lo terminé. No porque no pueda, yo puedo. Yo podría completar la equitación del alma si me lo propongo todos los días. Sí puedo. A lo que me refiero es que sí puedo como aislar un tiempo de todos mis días para... Yo que sé, en 15 minutos hacer esas misiones y luego salirme. ¿De qué puedo? Puedo. El chiste es de que no me gusta ese grindeo. No me gusta grindear tanto. Entonces me da mucha hueva. Entonces, a lo que voy es que todavía tengo los mismos sentimientos a pesar de que tengo todas estas misiones. Por eso me gusta hablar de estas cosas. ¿Cuál era el punto? Ya se me fue el punto de lo que estaba hablando. Así, de que esto al fin y al cabo es un juego de colección de caballos. O sea, compra, colecciona, ten en tu establo y no los uses más hasta después de entrenarlos. Que... Oh, mira aquí hay otra jugadora. De repente se me hace muy raro encontrarme con gente. Ya estoy acostumbrada a que esto esté completamente vacío. Así que de repente me encuentro gente que está entrenando como yo y se me hace como... Oh, qué bonito. Un amiguito o amiguita. Pero bueno, este... Sí, voy a comprar este... De todas las razas que salgan, voy a comprar mínimo uno. Porque... No sé. Es un juego de colección. Al menos a mí me gusta este... Mínimo tener uno de cada raza que salga. A partir de ahora. Mientras pueda, claro. Mientras tenga Star Coins y pueda hacerlo. Este... Lo voy a hacer. Por motivos de que puedo, yo qué sé, dar mi opinión. Full, full de que... 100% porque ya será la versión que está en el juego y... Y... Y sea oficial, etcétera, etcétera. Entonces sí, sí lo voy a hacer. Mínimo uno de cada raza. Este... No creo que sean más de dos, honestamente. Mi máximo son dos. Mi mínimo es uno. Porque es demasiado dinero. Yo no sé cómo hay gente que... Que compra varias de... O sea, muchas de... Todas las razas o... Hubo varios videos que vi que... Hubo gente que compró varios de los zapaluzas. O todos los pelajes de los zapaluzas. Y es como... Esa gente es millonaria. Esa gente, este... No sé... No sé, no... No haría eso de comprar todos de una raza. O muchos de una raza. Así que, no sé. Pero, en fin... Pues sí. Sí me voy a comprar un Welch. Pero hay muchas cosas, como siempre, que se pudieron haber mejorado. No sé si todavía haga lo de que necesites reputación con el ermitaño. Creo que ya... No sé si ya no era necesario. Porque yo apenas recuerdo que había llegado al casco sur hace un tiempo. Aquí. Y creo que el ermitaño ya no sé. De plano no me pedía reputación para comprar un Welch. O no sé si ya estoy delirando y... Y no es el caso. De nuevo, si alguien sabe, pues... Está bien. Por favor, dime. Porque yo no sé nada. Pero... ¿A dónde iba a ir? A Dundul. Ok. Y otra cosa de la que quería hablar, aparte de esto, aprovechando de que se me está ocurriendo. Y para hacerlo entretenido y tener mucho de qué hablar. Es sobre... Sé que está cansando el tema, pero sobre los personajes. Cada mes, tengo entendido que Star Stable en su blog. Saca como cosas de lo que está haciendo o el progreso. Y salió otra imagen de... De los personajes. Que no es nada nuevo, no lo voy a poner. Simplemente son como una escala gris el contorno. Y luego el otro como un modelo que se parece, creo que... A... Linda. Así, súper... Súper, súper equis. Pues un modelo base. Este... He estado pensando más y más sobre los modelos. Y... Hay algo muy como básico. Para ser un modelo de una chica que me gustaría que Star Stable hiciera. Porque sé que dicen que se están enfocando. No puede ser, soy tonta. Vine a hacer las carreras de Dundul y ni siquiera tengo las carreras de Dundul. Ay, no puede ser. Mejor vamos al rancho Starshine. A veces estoy tan acostumbrada que... Hacía esto mucho en otros lados. Que se me olvida que no tengo ciertas áreas desbloqueadas. Pero bueno, este... Sí, es a lo que iba. Se esfuerzan mucho o según ellos se están esforzando mucho en hacer que... Las jugadoras. Porque ya estamos hablando de las. Porque Star Stable no le presta atención a sus jugadores... Este... A sus jugadores hombres. Que sí los hay. Hay varios. Este... Entonces quitando el hecho yo no voy a hablar de eso porque... Pues mi opinión... Antes me daba igual. O sea, no es por... No es por ser acá este... O sea, me daba igual en el sentido en el que ya me había rendido. De que sé que en ningún momento ellos lo van a hacer. Porque sería mucho trabajo. Y sabemos, lamentablemente sabemos cómo es este Star Stable. No creo que nunca lo hagan. Y es triste decir eso porque me gusta mucho el juego. Pero no creo que lo hagan. Así que quitando eso no voy a mencionar nada sobre cómo podrían ser los personajes masculinos. Porque no... Ese no es el punto. El punto es de que con lo que tenemos y con lo que ellos van a hacer... Voy a hablar... Ok. Algo muy básico. Porque con lo que vi... Con lo que hemos visto en las imágenes que ellos han publicado. Lo único... Que diferencia a un... Como... A un modelo como gris del otro. O una escala gris del otro. Es el peso. No sé si le van a hacer... En plan... Sería muy triste que solamente hicieran como... Yo que se pusiera una barrita y... Tu cuerpo sea únicamente o más gordo o más delgado. Las chicas... Este... Por default... Hay tipos de cuerpos, ¿ok? Tanto para hombre como para mujer. Y... Sería muy cool que agregaran tipos de cuerpo. No simplemente... O que seas más gordo... O menos gordo... O más flaco o menos flaco. Este sería muy cool que hubiera tipos de cuerpo. Porque así la gente se podría hacer a sí mismo en el juego. No sé de que... Hay gente que es un triángulo invertido. Hay gente que tiene cuerpo de pera. Hay gente que tiene cuerpo de reloj de arena. Y otra cosa que noté... Y he visto que varios... Este... Varias chicas... Este... Estaban diciendo... Y ahora sí digo chicas porque mayormente son las que hablan de esto. Este... Porque... No sé. Pero... De que sí es cierto que los personajes con los que han mostrado... Se miran muy... Muy planos. Muy... Muy planas. Muy... En plan... No tiene nada de malo, ¿ok? Porque... Es normal que hay gente que es así y todo. Pero... De nuevo, si se están enfocando tanto... Al menos... Eso es lo que yo pienso, ¿ok? Si se están enfocando tanto en hacer que todo el mundo se sienta incluida. Y detallar tanto su creación de personaje. Hay muchas chicas... Este... Sé que este es un juego enfocado a niñas y a pre-adolescentes y lo que quieras. Pero hay chicas que se desarrollan muy rápido a muy temprana edad, ¿ok? No tiene nada de malo, no... Este... Está bien, pues cada quien es diferente. Y cada quien tiene tamaño de cuerpo diferente, forma de cuerpo diferente, ¿ok? Entonces se me hace como muy... No... Como que no ayuda mucho el hecho de que Star Stable planea que... Sus personajes sean como planos y la única opción de customización de cuerpo que tengas es... Como vuelvo a repetir, es ser más delgado o menos delgado. Este... No sé, porque al menos yo... Este... Tiene mucho adelante o mucho atrás y le gustaría como customizarse como es en la vida real en el juego. No sé, sería como... Es que es algo básico del cuerpo. Es... No sé, siento que... Muchos juegos lo hacen, o sea, te dejan como customizar ciertas partes del cuerpo. Y es como algo normal, este... Especialmente en un MMO. Que en el MMO tú juegas como tú. Como un personaje como tú o como un personaje que creaste tú. Pero con mucho detalle. Con mucho ojo al detalle y mucho ojo a la customización. Y en un juego de un jugador, este... Que... Pues... No es online. Tú estás jugando a través de los ojos de un personaje ya hecho. Entonces puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser lo que sea, ¿ok? Puede ser lo que sea. Pero es un personaje que ya existe. Y Starr Stable dice que es un MMO. Este... No es un RPG. Es un MMO. Ok. Aunque digan que es RPG, no es RPG. No, no le hagan caso. Un Starr Stable solamente... Es un juego de aventuras, ¿ok? Solamente puede seguir una línea. Pero al fin y al cabo es un MMO. Porque te dejan crear un personaje. Ese personaje dicen que eres tú. Y hablan de tú en la historia con el nombre que tú le pusiste, ¿ok? Entonces se supone que te identificas. O si quieres hacer que sea tu... Tu versión en el juego. En plan, que en la vida real está bien. Pero no sé. Cosas básicas como esas. Y había una teoría en el que van a poner ciertas cosas. En plan, ciertos tonos de piel. Para jugadores que tengan cuenta gratis. Y jugadores que hayan pagado por Starr Rider. Que eso ya es una gran cagada. Hoy. Porque Dude a lo mismo. No es coincidente. No sé qué estoy diciendo. O sea, no. Tus acciones no es lo mismo a tus palabras. O sea, estás hablando de esto y esto y esto. Pero nuevamente no lo demuestras con lo que estás haciendo. Espero que eso no sea cierto. Y si hagan que todos puedan hacer los peinados. No, porque los peinados al fin y al cabo se van a vender adentro del juego. O va a haber muchos por default que sean como que pelo chino, pelo lacio. Y está bien eso. Una estrellita para Starr Stable. Pero al fin y al cabo. No sé. Algo tan básico como yo qué sé. Si quiero ser bronceada. O si soy muy pálida. O etcétera, etcétera. Es algo básico. Debería haber muchas opciones para eso de entrada. Porque en las imágenes. La gente estaba diciendo eso. Porque explico de dónde saco las cosas. No sé si están en lo cierto. No sé si están en lo falso. Otra vez yo solamente estoy hablando aquí de algunas cosas que pienso. Y algunas cosas que he escuchado. Así que puede que estos videos no tengan mucho sentido. Porque de nuevo no va a estar editado. No va a estar tan editado. Así que ojalá que me entiendan muchas cosas de las que quiero decir. Ojalá que lleguen mis palabras a alguien. Y que alguien se tome el tiempo de mirar estos videos. Porque van a ser medio largos. Entiendo que puede llegar a ser cansado. Así que si tu personita llegaste a ver este video hasta acá. Lo aprecio mucho. Sí, eso. Lo aprecio mucho y gracias por ver. Y ojalá que hayas entendido algo de lo que llevo diciendo. Y no sé si eres nuevo. No sé si ya hayas estado aquí antes. Si eres nuevo, por favor. Espero que sea buena tu estancia aquí en este canal. Ahí. Y ya. Pero si este. No sé. Probablemente el lanzamiento de los personajes sea finales. Si le echan muchas ganas sería finales de este año. Pero es que Strash Stable ya no tiene una opción. O sea, realmente lo tienen que hacer sí o sí. Porque tienen que atraer nuevas personas a su juego. Porque este juego sin eso va a caer. Si de todas maneras la historia la puedes terminar en menos de cinco meses. Con colecciones y todo. Si de por sí eso lo puedes hacer en tan poco tiempo. Este juego es considerado una demo. Y sería considerado una demo por el estándar de muchos juegos así. Entonces eso es muy impactante. Que sería considerado una demo. Pero bueno, quitando eso. Tiene que hacerlo de los personajes sí o sí. Porque la gente que seguimos jugando después de mucho tiempo con este personaje todo horrible. De verdad le tenemos amor al juego. O es lo que opino yo. A menos yo le tengo mucho cariño a este juego. Ha sido una parte muy importante de mi vida. Ahora sí poniéndome cursi. O sea, muchos años de mi vida he estado pendiente. No he estado jugando tan activamente. Porque por cosas de la vida. Sé que han pasado y todo. Uno no siempre puede estar jugando tan constantemente. He pasado meses en los que no he entrado al juego antes. Pero he estado pendiente en plan viendo las noticias de vez en cuando. Y a veces uno se ponía triste viendo las actualizaciones. Y ver que la gente le tiraba como... No odio porque esa no es la palabra. Porque realmente eran comentarios de gente preocupada. Y no pasa nada. Está bien. Porque la gente esté preocupada diciendo lo que opina del juego. Aún así que sus palabras puedan sonar un poquito fuertes. No siempre... O sea, esto es algo básico. No siempre va a ser como una mala persona. O le estás hateando esta restauración. No es eso. Simplemente es gente que ama el juego. Y que quiere verlo mejorar. Como yo. Que a veces... No hablo mucho de estas cosas. Intento ser muy positiva. Pero eso se acaba muy rápido. Viendo cómo van las cosas. Y no me gustaría decirlo ni hablar de esto. Pero sí. Yo intento ser lo más positiva posible. Pero sí también intento hablar de lo que está pasando. Porque es importante que la gente hable de esto. En especial en otras comunidades. Porque por ejemplo en la comunidad inglesa. Y sé que en mucha parte de... Pues de otros países. Puede ser que lo hablen más. Pero al menos en la comunidad en español. No veo que haya mucha gente. Hablando de lo que está pasando. Y a mí me gustaría este... Como hablar y opinar de las cosas del juego. Porque es algo que realmente me gusta. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Estar pendiente de Star Stable. Como vuelvo a repetir. Ha sido una gran parte de mi vida. Y me gustaría verlo terminar bien. Pero sí. Pero sí. Ese va a ser como mi aporte. A este mundo online. Y ya. Pero sí. Es triste que lleva 10 años. Y el juego y el mapa. Ni siquiera llena la mitad. Porque el verdadero mapa. Pues esta es la parte de abajo. La que tenemos nosotros en el juego. Y hay otra parte que es de arriba. O sea son dos piezas. Ni siquiera la parte de abajo está terminada al 100%. Porque falta todo esto. O sea. Wow. Pero así. No sé. 10 años. Y no se han hecho demasiadas cosas. Ah otra cosa es que sigo triste. Este de que ya no haya eventos de San Valentín. San Valentín era muy divertido. Pero qué mal que Star Stable ya no haga eventos como. Creo que era. Este. ¿Cómo se llama? Pascua. Pascua. Lo de San Patricio. Y lo de San Valentín. Y no sé qué otro evento más había. O no sé si había otro evento. Ahorita no me acuerdo. Pero bueno. Mínimo Halloween. Halloween y Navidad. Este. Siguen presentes. Que. Dicen que quieren separarse como de la. Del mundo real. Pero Halloween. Le dicen. Le siguen diciendo Halloween. Pero bueno. X. Es. Son ellos con su lógica. Y pues bueno. Gracias por ver este video. Si es que has llegado hasta acá. Este. Si no. Estás suscrito. Por favor suscríbete. Lo aprecio mucho. Y. Y nada. Nos vemos. Este. Hasta la próxima. Bye.